Bueno Nacho, ¿qué significa este empate en esta cancha? Bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil, un rival duro de la categoría, pero bueno, hicimos nuestro partido también y nos llevamos a un punto importante. Sobre todo reponiéndose de un gol sobre el final de un primer tiempo, que ha sido bastante parejo, sobre todo hasta la media hora. Sí, la verdad que un muy buen primer tiempo nuestro, con llegar al gol incluso, bueno, ellos se encuentran cerrando el primer tiempo con un gol, pero sí, fue muy parejo el partido, la verdad que nos vamos contentos por lo que hicimos y por el punto que nos llevamos, por haber podido volver al gol, así que bueno, estamos contentos. Eso es lo bueno, volver a gritar un gol en otro tiempo después de un centro tuyo. Tal cual, sí, bueno, la verdad que lo necesitábamos todos, sea quien sea el gol o la asistencia, la verdad que el grupo necesitaba esto, sumar, volver al gol y bueno, gracias a Dios lo pudimos conseguir de nuevo.